Y falta ahora la voz, me parece que tenemos la oportunidad de charlar con quien es la Ministra de Justicia de la Nación, ella es Marcela Lozardo y muy gentilmente nos atiende esta noche. Ministra, buenas noches, Rodo Herrera, la saluda, gracias por hablar con C5N, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está usted? Bueno, muy bien, muchas gracias Rodo y a todo el equipo, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, hicimos un repaso de lo que se sabe hasta hoy de esta causa que, a ver, hasta acá la Justicia de Santa Cruz la tiene bastante esclarecida, ¿no? Me parece que sí, no hay dudas de esto. Ahora, hay una cuestión política en el medio que se metió que verdaderamente causa pavor, ¿no? Sí, realmente yo estaba escuchando y la verdad que durante el día estaba azorada, ¿no? Sorprendida, no escapa al asombro, porque la realidad que pretender vincular este hecho tan trágico, tan doloroso, y también pensemos en la familia, ¿no? El dolor en este momento, de todos sus amigos, y tratar de vincularlo a la vicepresidenta, por supuesto, con un efecto negativo, darle una cuestión política, una mirada política cuando no la tiene, sacar un comunicado. Cuando yo veía el comunicado que decía gravedad institucional, la verdad quiero decirle, Rodo, que yo pensaba, la gravedad institucional es lo que dice el comunicado. La realidad es que la gravedad institucional es lo que pretenden plantear en el comunicado. Realmente tenemos un juez que está trabajando, debemos dejar que la justicia trabaje, y realmente estos hechos, y sobre todo cuando vienen de dirigentes políticos, todos nosotros, los funcionarios, los dirigentes políticos, tenemos responsabilidades. Y tenemos responsabilidades también cuando decimos algo, cuando escribimos algo. Podemos decir lo que queremos y debemos sostener la libertad de expresión, pero tenemos que saber también que tiene consecuencias muchas cosas que nosotros decimos, que escribimos, y que esto en realidad no es solo un error, esto tiene una mirada. Y la verdad que si esta es la mirada, la mirada de socavar las instituciones, la mirada de atacar a la justicia, porque también esto está atacando a la justicia, está atacando a la vicepresidenta, la realidad es que son varios hechos que vienen sosteniéndose contra el presidente, la vicepresidenta, contra funcionarios, pero esto tiene una gravedad institucional que es lo que pretenden plantear. Ahora, Ministra, hay un dato que es terrible, porque mientras el comunicado este del que estamos hablando salía, firmado por alguno de los miembros de Juntos por el Cambio, al menos sus principales referentes, en el medio de eso teníamos que pedían que la causa se la saquen a la justicia de Santa Cruz para llevarla a la justicia federal. Había un comunicado de la familia pidiendo respeto, es decir, la familia de Gutiérrez pidiendo, y no hicieron caso a nada, avanzaron a pesar de todo. Pero aparte, cualquiera que entiende, y supongo que entienden perfectamente, lo que es un delito, lo que es un delito y la circunscripción, lo que es la provincia, lo que es un delito, un crimen, que no tiene nada que ver con la justicia federal, cualquiera lo sabe. Entonces, estas maniobras, que lo único que hacen es ensuciar, alejarnos de lo que tanto a veces se escucha a algunos dirigentes, hablar del fortalecimiento de las instituciones, de la independencia judicial, entonces uno ve estas cosas y realmente yo no escapo al asombro. Estuve todo el día pensando realmente cómo puede ser, porque no se trata de un error. Esto no es un error. Esto no es una equivocación, no es un error. Y la realidad es que no se respeta a los jueces, no se respeta, incluso ahora que me estaba acordando que usted me estaba planteando de esto de que querían, obviamente quieren pasar a la, querían, planteaban pasar a la justicia federal un disparate, también cuestionando a Romina Mercado. ¿Por qué? Porque es pariente, porque es la hija de Alisa Kirchner. Pero, entonces, ¿qué es justicia? ¿Qué es la justicia que se pretende? O sea, ¿qué pasa? O sea, tenemos un juez que es más. El juez durante, el juez estableció que no había ninguna relación política. Y sin embargo, ahora, por otro lado, la verdad que me tranquiliza pensar que muchos también, otra parte de la oposición, también salieron a decir que no estaban de acuerdo con esto. Sí, por eso le mencionaba, por eso le mencionábamos... No está todo perdido. Exactamente. Parte de la Unión Cívica Radical sacó un comunicado que la Unión Cívica Radical es miembro, justamente, junto por el cambio. Uno de los miembros del PRO, como es Nicolás Mazot, también dijo en la misma línea. Es decir, da como la sensación que ese comunicado no representa todo ese espacio de la oposición. No, por suerte. Por suerte no representa todo el espacio. Pero bueno, igual no es para dejarlo pasar, es para atenderlo, ¿no? La realidad que es para prestar atención. Y vuelvo a repetir, a mí me parece que el comunicado trae consecuencias, que es una gravedad institucional. Sí que es una gravedad institucional. Hacer esas afirmaciones, firmar esas afirmaciones, es una gravedad institucional. La verdad que nosotros queremos ir por un camino distinto. Nosotros queremos ir como a un camino donde, cuando decimos que fortalecemos las instituciones, fortalecemos las instituciones. ¿Cómo? Respetando la justicia. ¿Cómo? Respetando la independencia de poderes. ¿Cómo? No entrometernos en las causas. Estamos muy lejos de esto que están planteando. A mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque son dirigentes políticos que tuvieron y tienen una importancia muy importante y que lo que dicen tiene repercusión en la gente, en la sociedad. Exacto. Y no es bueno confundir. Ahora, a uno por ahí le queda la sensación, ¿no? Porque hasta, podríamos decir, el jueves, la semana pasada, viernes, había tomado mucho temor, o mucho tenor, si uno quiere decirlo de alguna manera, lo que es la causa de espionaje, ¿no? Una causa de espionaje que tiene gente detenida, digo. Y da la sensación, ¿no? Que esta capitalización política que se quiere hacer es como para desviar la atención por momentos. Sí, la realidad es que es una actitud miserable. La verdad que veía lo que decía el presidente Alberto Fernández y es una actitud muy miserable. Yo creo que más explicación que eso no tiene. Dejemos que se investigue. Respetemos a la familia. Esto es una cuestión muy dolorosa. La verdad que es una cuestión muy dolorosa, me imagino, para la familia y para todos los que tuvieron contacto con él y lo conocen. Respetemos. Tengamos respeto por el otro. Tengamos respeto por el prójimo. Respetemos las instituciones. Respetemos al Poder Judicial, a ese juez que está trabajando y que está investigando a la fiscal. No podemos. Tenemos que cambiar el país. Una forma de cambiar el país es que estas cosas no ocurran. Estas cosas no pueden ocurrir más. Estas cosas no pueden ocurrir más. Y menos de dirigentes. Y menos de dirigentes. Además porque el juez, si uno dice, bueno, la justicia no daba información, no se conocía. El juez habló, digo, habló con los medios. Digo, me parece que fue alguien que... Pero no, pero el juez habló. Sí, el juez habló y aclaró que no tenía relaciones con las cuestiones políticas. Sin embargo, expresaron eso. No, evidentemente está todo pensado como para decir, bueno, ¿cómo podemos plantear siempre algo en contra de la vicepresidenta? ¿Cómo podemos plantear algo en contra del presidente o una oposición así? Realmente a mí me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque el Ministerio de Justicia, este gobierno, el Poder Ejecutivo, está trabajando incansablemente. Y la realidad que nosotros queremos que la ciudadanía, que la gente... Hola, se cortó. Ah, perdón. No, 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 ahí les escuchamos. Y que la ciudadanía vuelva a recobrar la confianza en la justicia. Y entonces cuando hay jueces probos, hay jueces que van trabajando, tenemos que dejar que los jueces trabajen. Porque estas cuestiones lo que hace también es que la gente no confíe en la justicia. Porque no es bueno escuchar estas cosas, estas barbaridades, estas cuestiones miserables. Y vuelvo a utilizar la palabra del presidente. Es miserable que se haya tratado de pensar que esto tiene una vinculación política y atarlo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Realmente es lamentable. Yo espero que estas cosas no ocurran. ¿Usted pudo hablar con el juez, con el juez Narvarte? No, 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 para nada. No, 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 no hablé con el juez. Y la realidad que lo que sé, lo sé por los medios. Y me parece que tampoco corresponde que yo hable con el juez. Me parece que los jueces tienen que hacer su trabajo como hacen su trabajo. La mayoría de los jueces que trabajan bien tienen que tratar de no... Que estas cosas, o sea, no pueden... La verdad que tenemos más jueces probos de lo que la gente cree. Entonces, dejemos que hagan su trabajo. Dejemos que hagan su trabajo. Obviamente le preguntaba esto si había hablado a un juez, porque en un momento del día de ayer, claro, con todo esto, con la intención esta que decían que había que sacarle la causa para llevarla a la justicia federal. Yo digo, entiendo que un juez de una provincia puede llegar a sentir presiones, ¿no? En este caso, cuando el comunicado se hace de manera nacional. Porque queda hasta esa sensación, ¿no? Como que intentaron en todo momento meterle presión a la justicia. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, los jueces que son jueces probos y saben ocupar su lugar, saben que las presiones, o sea, no tienen por qué sufrir presiones, y si tienen presiones tienen que saber llevarlas. Me parece que esto es así. Igual nosotros apoyamos siempre la independencia judicial y el trabajo de los jueces, que son probos, así que eso es una tranquilidad para todos los jueces que todos los días hacen su trabajo y todos los días están haciendo lo mejor que pueden hacer con lo que deben en cada una de las causas. Así que yo confío. Pero bueno, le vuelvo a decir, es grave esto. Y es grave institucionalmente, es grave institucionalmente. Es un ataque a la justicia, porque es un ataque a la justicia. Es un ataque a la democracia, es un ataque a las instituciones. Estamos confundiendo, estamos confundiendo todo. Y me parece que, bueno, no es casual, ¿no? Está hecho a propósito. Pero bueno, por suerte también, como usted dijo antes, que yo venía escuchando el programa, mucha gente de la oposición y muchos opositores que no comparten este acto miserable, la verdad. Así que, es más, hoy temprano, ayer yo escuchaba que decían, por ejemplo, que empezaban a decir testigo protegido, y no es un testigo protegido. Claro, bueno, sí, lo aclarábamos. Por eso, yo sabía aclararlo. Y la realidad que salgo ahora, porque realmente uno se enfurece frente a estas cosas, ¿no? Porque estamos tratando de construir, estamos tratando de justamente poner la Argentina de pie y necesitamos una justicia de pie. Entonces, estos embates me parecen lamentables. Sí, una justicia de pie y una política responsable, ¿no? Así que me parece que, gracias, le agradecemos. Y dirigentes responsables. Y dirigentes responsables, que nos marquen los errores y nos marquen las cosas que están bien y las cosas que están mal. Pero estas cosas, estas cosas no. Ministra, gracias por la diferencia, por atendernos, un abrazo. Muchísimas gracias.